Hola, les voy a enseñar a hacer este look muy bonito, sin tampoco hacer substar. Bueno, voy a quitar todo el maquillaje. Bueno, primero vamos a poner el cabello. Bueno, el cabello es el enseguida, este. Pero lo vamos a poner como que rollo. Ah, el maquillaje. Este maquillaje está muy fácil. Bueno, ahí se les enseño. Lo voy a poner en grande para que todos vean. Vamos a poner un negro. Y a la mitad del ojo, hacia acá. Para que se note que es negro. Y con ojo. Y ahora lo mismo con el otro. Y ahora ponemos unos blancos en la parte que subró. Ahora vamos a poner, es este morado que es como que delineador del lápiz o algo así. Y ahora vamos a poner unativo. Y aquí vamos a poner un narco. Y aquí vamos a poner un puntos. Y ahora vamos a poner un Rose. Y aquí vamos a poner un enerolike. Ahora el gímen, el largo, de que este que como que hace que crezcan las pestañas o algo, y ahora el engrosador, bueno estos tipos, hay uno que está muy chiquititito, y otro que está muy, que es lo que estoy utilizando. Ahora vamos con el labio, yo lo tengo casi, no, no, aquí no es, no, no, aquí está, porque si es casi casi, no, yo voy a usar este que está muy bonito, eh, estoy encantado. Y ahora, ahora sí el, que como que brille el labial, brillo. Ahora esta sombra, que es como que una sombra dorada o algo así. Y listo, pues espero que os haya gustado mucho este tutorial, o video, como que se llama, denme like a la parte de abajo, y suscribanse. Bye, adiós.